www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nos ha motivado a todos los de Girón, creo la gana de aprender, en mi caso particular, la gana de saber qué sintieron mis hijos cuando estudiaban. Esa ansiedad por saber por uno mismo qué es lo que pasa. Si Dios quiere, seremos bachilleros de hoy, mis compañeros. Nosotros pensamos que en abril del 20. Yo pienso que todos tenemos la fuerza para luchar. Todos los grandes pensadores han dicho que la mente no tiene límites, que todos nosotros tenemos y podemos llegar a donde queremos. El mensaje para todos aquellos papás que por una u otra razón no les dejan estudiar a sus hijos o se dejan influenciar por los hijos, hagan el esfuerzo de estudiar. Nosotros comenzamos las clases a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, con una recesión de 8 a 8.20, todas las noches. ¿Cómo le pasan aquí? Bien, es un nuevo mundo. Este mundo, para los que no tuvimos la suerte de estudiar antes, es algo que se va descubriendo día a día. Primeramente, la voluntad. Luego, que uno tiene muchas capacidades quizás en la vida, donde no puede explotar todo lo que uno siente y tiene por dentro. Quizás eso a uno le motiva porque hoy en día el estudio es tan fundamental que para nuestros hijos es algo poderles guiar, poderles ayudar, poderles trabajar junto con ellos. Eso me ha llamado la atención y qué lindo ver esta gran oportunidad. Entonces dije, no, creo que de esta no me lo voy a perder. En aquel entonces era otra visión. Uno se terminaba la escuela y bueno, a conseguir el trabajo que era lo más importante en aquel entonces. Se trabajaba mucho en el campo y eso era lo fundamental. O quizás uno se alcanzaba un objetivo de conseguir un trabajo, un empleo, o quizás una profesión ya sea de carpintero, de sastre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue el motivo que quizás uno perdió la capacidad, la oportunidad de continuar estudiando. De romper sería el conformismo de la persona, porque las personas nos conformamos. Darse tiempo, porque a veces uno no está acostumbrado al ambiente, diríamos así, del estudio, porque es de 6 a 10 de la noche. Y yo cuando oía de 6 a 10, no, es mucho, tal vez unas 2 o 3 horas, pero uno busca la comunidad y eso con lo que conlleva al ser humano no poder superarse. Todos podemos si ponemos de nuestra parte. ¿Cómo la pasan aquí? Pues muy bien, se hacen muchas amistades, el estudio es igual un modo de cambiar el rumbo de vida que uno tiene. O sea, le diría el de todos los días, el trabajo, el trabajo, pero acá es otra alternativa, que es muy bonito el estudio. www.achiras.net.es, el portal de Girón.